¿Señor Fikret? Hola, ¿cómo está? Bien, señor Serkan. ¿Y usted? ¿Y su hada? Estamos bien, muchas gracias. Disculpe la molestia, pero es un tema importante. Seguramente se habrá enterado de que nos robaron un diseño. Sí, y lo siento mucho. Eh, gracias. Ya estuvimos investigando. Y fue Khan Karadak quien lo robó. ¿Pero cómo? ¿Khan lo robó? Así es. Y hay otro tema que le quiero comentar sobre el hotel ecológico que construye. Khan no podrá realizar el trabajo porque no tiene la capacidad financiera ni el proyecto, así que no lo va a terminar a tiempo. Serkan, yo desde luego creo en su palabra, pero necesito evidencias para poder presentarlo ante el consejo. No hay problema, le llevaré toda la evidencia completa. Perfecto. Seguimos en contacto. Espero su información. Ese trabajo debe ser suyo. Excelente. Eh, para retomar el trabajo, solo pondría una condición. ¿Cuál es? El diseño del hotel es de Eda. Quisiera trabajar el proyecto con ella. Claro. No podría ser de otro modo. Gracias. Es muy amable. Ojalá esto funcione. Gracias. 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 ¿Qué tanto miran? ¿Bolat? Serkan Bolat. Eh, buenos días. ¿Está Eda aquí? ¿Por qué no me contesta el teléfono? No podrás localizar a Eda, así que mejor olvídalo, Serkan. Te agradecería que me permitieras hablar con Eda, Fifi. Sí, es un asunto importante. Serkan, hoy es sábado. No podrás localizar a Eda. Pero si ella lo desea, ¿te llamará? Sí, seré, pero no puedo esperar tanto. Perfecto. No esperes. Eres el número uno en romper corazones. El número dos es tu amigo, ¿verdad? Los dos son iguales. Eda no te quiere ver ni quiere que te digamos dónde está. ¿Señora Eifer? ¿Cómo está? Bien. Creí que le había dicho que no se acercara a mi sobrina, señor Serkan. Así es. Sin embargo, surgió un asunto importante. Le diré, y si ella quiere comunicarse, que lo haga. ¿No es cierto, chicas? Me llamará. En fin, en vista de que las estoy incomodando, me retiro. Chao, chao. Esto sí que es increíble. Gracias.